Hola, nosotros somos Bomboyash, estamos aquí tocando el Festival Salida de Emergencia, muy complacidos de estar acá, porque sabemos que la música es una excelente salida de emergencia a los problemas del país. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Yo soy Luya Escalante de voz y guitarra Somalinar, él es nuestro nuevo actriz de sesión Juan Velasco. La iniciativa del festival nos parece excelente porque hay cosas que hay que decirle que no se implementa y creo que ese no deberían decirlo siempre a los jóvenes. No a las drogas. Sí a la música como Salida de Emergencia. Muchas gracias, nosotros somos Amolinar, gracias a Son Escolar por el apoyo. Y si el tiempo de allá se va a parar, no se le va a entender, puede ser. Hola, ¿cómo están? Soy Raúl Guterres y aquí estamos parte del staff de Salida de Emergencia. Hemos logrado este evento, logramos el espacio para esta Salida de Emergencia, que valga la redundancia y estamos muy contentos. ¿Qué piensan, qué piensan? Salida de Emergencia a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Salida de Emergencia.